El comisario de justicia Didier Rinders espera poder acercar posiciones entre el Gobierno y el Partido Popular para desfloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial en su visita a España en los próximos 29 y 30 de septiembre, un viaje durante el que se verá con ministros, oposición y asociaciones de jueces para insistir en la urgencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces y reformar el sistema para su designación. El político belga se ha referido al doble papel que puede desempeñar el Ejecutivo comunitario frente al bloqueo del GPJ, no solo insistiendo sobre las recomendaciones del último informe sobre el Estado de Derecho en el que Bruselas urrayó la urgencia de la situación, sino también mediando entre las partes para organizar un diálogo. También recalca que es urgente que se ponga en marcha los nuevos nombramientos como la necesidad de abordar muy rápidamente la reforma del sistema. En cualquier caso, el comisario de justicia ha querido dejar claro que la situación de España no es en absoluto comparable a la situación de otros Estados miembros en los que, como ha ocurrido con Polonia, Bruselas ha iniciado procedimientos más severos tras constatar una regresión en su sistema democrático.